...a que es un gobierno de izquierda, pero el caso es que estamos en la Unión Europea, la Unión Europea, la OCDE y el FMI sí que nos están alertando de que efectivamente tenemos que hacer una reforma fiscal, porque sí que es cierto que realmente los que más tienen pagan muchísimo menos que los que menos tienen, de modo que tenemos que realizar una reforma fiscal, no lo está pidiendo Europa, no lo está pidiendo la OCDE, pero no solo para poder armonizar unas cargas impositivas y para que no exista tanta desigualdad, tengamos en cuenta que España es el país de la Unión Europea, uno de los que más desiguales y en los que más desigualdad ha crecido con esta última crisis, o sea, ya estaba en el 2008 y ahora con la pandemia ha agudizado muchísimo más, pero es que hoy también la OCDE llama la atención con estas desigualdades normativas que hay entre las diferentes regiones, lo cual desequilibra el mercado, hace un mercado único a la hora de formar también empresas, a poder moverse por todo el país, con lo cual centralizan el llamado dumping fiscal de Madrid para que las empresas se centralicen en Madrid, y tenemos vasto territorio, digo yo, que todos queremos a España por igual, estén donde estén, en lo cual es más difícil poder estar en una empresa en cualquier otra región, porque tiene menos población, porque tiene menos posibilidades a la hora de desarrollar, porque tiene menos tejido industrial, pero que se puede impulsar, se puede impulsar, cuando hablamos también del mundo rural, oye, podrían tener una opción si realmente en todo el territorio español existiera un mecanismo...